¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y este vídeo es para comentarles que tengo algo especial para ustedes. Se acaba de lanzar la nueva actualización de FL Studio, la 20.7, tiene ahí varias novedades, si las quieren conocer se las voy a dejar por aquí arriba a la derecha donde hablo sobre todas ellas. Pero bueno, en concreto una de las más importantes fue las actualizaciones al visualizador que lo están viendo en este momento en la pantalla, el Easy Game Visualizer. Ok, ahora para celebrar esto FL Studio me dio tres copias de FL Studio para que yo las pueda sortear entre ustedes. Ok, entonces vamos a hacerlo lo siguiente para que ustedes puedan participar y llevarse una de estas copias de FL Studio. Los pasos son muy sencillos, lo único que tienen que hacer es paso número uno, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones, como lo digo casi en todos los vídeos. ¿Por qué? Porque en este canal es donde voy a estar haciendo el directo donde voy a seleccionar a uno de los ganadores de una de estas licencias de FL Studio. Paso número dos, ve a mi Instagram y sígueme y vas a dejar un comentario, el comentario que tú quieras, en la imagen que está en el link en la descripción. Simplemente deja uno solo porque el método que yo selecciono para poder sacar a los ganadores es únicamente para comentarios que se hicieron una vez duplicados, no sirve de nada, solamente hacen más spam, entonces dejen un único comentario poniendo lo que ustedes quieran para que puedan participar y pues bueno, siguiéndome obviamente en Instagram. Por último, darle gracias a FL Studio suscribiéndose a su canal, a su Instagram, todas sus redes sociales, se los voy a dejar igual abajo en la descripción porque ellos son los que hacen posible que yo pueda darles estas copias a ustedes. Además de estas tres copias que les voy a regalar, FL Studio está haciendo en este momento un contest para poder seleccionar al mejor visualizador de entre todos los que le manden para dar un premio de, perdón, cinco premios de mil dólares en Virtual Cash. Entonces, si quieren saber todo, vayan a los foros y si no tienen una cuenta, háganla porque de esa manera van a poder participar y leer ahí todas las reglas. Está bastante interesante, yo estoy participando para que si llego a ganar voy a invertir esos mil dólares para comprar más licencias y poderles regalar más a ustedes. Ok, ya lo saben, bastante sencillo, sigan los pasos y nos estamos viendo el próximo jueves, está la fecha aquí abajo en la descripción, durante el directo, el live stream, para hacer la dinámica y regalar esas tres copias de FL Studio Producer Edition. Mucha suerte, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!